Grupo Cero Televisión ¡Poesía más poesía! ¡Qué bien! Un nuevo número ¿Y qué poeta nos toca? Poetas Hoy presentamos a Jorge Guillén Y como poeta invitada Tenemos hoy a Clemón Solís Poeta de los talleres de poesía Grupo Cero Eso Bueno, comenzamos con Jorge Guillén ¿Eso os parece? Sí, por favor Jorge Guillén nació en Valladolid El 18 de enero de 1893 Fue el mayor de cinco hermanos En una familia de tradición liberal Pasó la infancia en su ciudad natal Y cursó los estudios primarios En el colegio de San Gregorio A los 16 años Se trasladó a Suiza Para completar su educación Viajó bastante Digo que hizo varios Bastantes viajes Estudió francés Estudió francés en la ciudad de Friburgo Una vez de regreso a España Comenzó a estudiar filosofía y letras en Madrid Con domicilio en la residencia de estudiantes Pero se licenció en la Universidad de Granada En 1913 En 1917 Sucedió a Pedro Salinas Como lector de español en la Sorbona Puesto en el que permaneció hasta 1923 Luego en París Cuando estuvo en esa época de París Conoció a Paul Valery Y tradujo su obra Cementerio marino Traduce también a Jules Superville No sé si lo pronuncié Sí, está bien Súper bien Bueno Le comparan bastante con Paul Valery Porque Por la poesía pura Lo que pasa es que también marcan Como la negatividad O el pesimismo de Valery Y el optimismo de Guillén Otras influencias son Baudelaire y Whitman Esas son las que encontré Y dice que de Whitman Por su júbilo Y su exaltación de lo vital Y luego de Baudelaire Toma eso de recopilar Varios poemarios en un libro En 1919 Comenzó No, no comenzó En 1919 Conoció a Germani Germani supongo que será Caen Con la que se casa en 1922 Ella era una mujer Ella era una mujer Sí Era una chica Que parece que tenía una relación interesante Así como Por lo que leí Como de compañerismo Tiene ¿Qué quiere decir eso? Interesante No, en el sentido de que era Por lo que decían Era como compañera Era que una mujer No era que era escritora Ni era nada Pero va Era su mujer Pero digo que En relación a él Era una persona Que conversaba Y con la que podía Digo, le siguió Todo el tiempo También Entonces Tuvo dos hijos con ella Un chico y una chica Que luego Han estado Ocupándose De De su obra Parece que Que las cartas Porque luego se casa otra vez Cuando muere su mujer Al cabo del tiempo Y los hijos Esperaron A publicar las cartas Que mantuvo con su madre A que muriese La segunda mujer Esa correspondencia Pero bueno Luego tiene También ¿Cómo con su madre? Los hijos Esperaron a que muriese La segunda mujer De su padre Para publicar La correspondencia Que mantuvo Con su primera mujer Que era la madre De ellos Ah, con su madre Que tuvieron eso Que tuvieron ese cuidado De esperar A que la segunda mujer Muriese La otra, ¿no? La otra Ajá Que le tuvieran Esa consideración Claro Y nada Digo que hablan Que son lindos de leer Que se muera Que se muera Que se muera Sí, público Cómo habrán deseado Esa muerte, ¿no? Sí, bueno A nivel infantil En todo caso También, ¿no? No pone que se llevasen mal ¿No? El padre No es que se casase No es que se casase Recién que murió la otra Fue al cabo De un montón de años Que ya no estaba Tampoco en edad De tener hijos Fue otro tipo de relación La que tuvo Con la segunda mujer Que con la primera, ¿no? Bueno A ver por dónde íbamos En 1919 Aquí se casa Conoce a Germani Y se casa en 1922 Inició su labor crítica En diferentes periódicos Y publica sus primeros poemas Sueltos En las revistas como La Pluma Y Revista de Occidente Pronto adquirió Una sólida reputación Entre los medios literarios Más exigentes En 1924 Escribió una disertación Sobre Góngora En la Universidad de Madrid Para recibir Su título como doctor Al mismo tiempo Expuso Uno de sus grandes poemas El Polifemo Traduce Canto a los mártires de España De Paul Clodel Y luego Vamos a seguir un poquito Así de fechas Y de cosas que hizo En 1926 Ocupó la Cátedra de Literatura De la Universidad de Murcia Y poco después Con Juan Guerrero Ruiz Y José Ballester Nicolás Funda la revista Verso y Prosa Como sustitución Del suplemento literario La Verdad De la Verdad En 1928 La revista De Occidente Realiza la primera edición De Cántico Con 75 poemas escritos Entre 1919 Y 1928 Son años En los que Guillén Reafirma su amistad Con Pedro Salinas Gerardo Diego Federico García Lorca Damaso Alonso Vicente Alexandre Emilio Prados Luis Cernuda Rafael Alberti Y Manuel Alto Laguirre O sea La generación del 27 Estuvo La revista Occidente Ya la hemos nombrado Con otros autores Varias veces Así que habrá sido Importante ¿No? Sí Él dice De esa relación Dice Es la generación del 27 A la que Guillén Prefería llamar Grupo Dice Porque se hizo por azar Con motivo Del nacimiento De Góngora Sin manifiestos Programas Ni aires de escuela Fuimos solo Un grupo de amigos Jóvenes Y poetas Que viajaron Para el festejo De Góngora ¿Se acuerdan? Que hubo un congreso Me parece O una reunión Que fueron todos Los jóvenes A festejar eso Sí También lo nombramos En otras ocasiones Bueno dice Desde la primera edición Cántico Ha ido ampliándose Hasta alcanzar Las 334 composiciones Que constituyen La cuarta Y definitiva edición Publicada En 1950 Cántico Cántico Dice Cántico Es una entusiasta Exaltación De la perfección Del universo El mundo Está bien hecho Dice Guillén Una exclamación gozosa Ante el maravilloso Espectáculo De la realidad terrestre ¿Tenemos algún Pudema de cántico? Yo tengo Mucho de cántico Tengo la historia Vida extrema No Hay mucha luz La tarde está suspensa Del hombre Y su posible compañía Muy claro El transeúnte siente Piensa Cómo a su amor La tarde se confía Y pasa un hombre más A solas nunca Atentamente mira Va despacio No ha de quedar Aquella tarde trunca Para el atento Erige su palacio Todo visto La tarde aún regala Su variación Inmensidad de gota Tiembla siempre Otro fondo En esa cala Que el buzo Más diario Nunca agota Inextinguible vida Y el atento Sin cesar Adentrándose quisiera Mientras le envuelve Tanto movimiento Consumar bien Su tarde Verdadera Hay tiempo Tiempo henchido De presente pasa Quedará atrás La calle es fructiva Es fugitiva Como el tiempo Futura tabla rasa Irá pasando Todo a la deriva Los jardines Tiempo en profundidad Está en jardines Mira cómo se posa Ya se ahonda Ya es tuyo Su interior Qué transparencia De muchas tardes Para siempre juntas Sí Tu niñez Ya fábula de fuentes Y otro que se llama Los amigos Amigos Nadie más El resto Es selva Humanos Libres Lentamente Ociosos Un amor Que no jura Ni promete Reunirá A unos hombres En el aire Con el aire Salvándose Palabras Quieren Solo palabras Y una orilla Esos recodos Verdes Frente al verde Sereno Claro General del río Cómo resbalarán Sobre las horas La vacación El alma Los tesoros Luz Natal Tres Son leves diferencias Todo un mundo Cierto arranque Del alma Un no sé qué De fibra Que desplegara Espíritu Cierto andar Con el porte Esa inflexión Tan única De vos Y la palabra Nuestra La palabra Vida común Irreductible Idea Si creación De tantos Próximo A sus cielos Móviles Cielos Nunca Detenidos Definición De nadie Realidad Realidad En tornasol En mente Entre muros Y torres Vete el aire Un aire De afluencias Matutinas Que también Será ardor Hasta por las penumbras Y las sombras ¿Y quién Te encerrará Movimiento Del fuego? Habrás de resignarte A ser ceniza Mortoria Ceniza Problemática Mientras La historia ¿Dónde? Historia Por mis venas Y mis huesos Historia En ese soplo Que alentándome Está la frase Actual Amarillentas Ruinas Y el impulso Que llega De vosotros Los vivientes Aún En esa pulsación Que marcha Sola Sin mí Tan mía Yo Yo Bajo mis vocablos Resonantes De rutas A través De mi propia Libertad Hacia lo Todavía No existente Hacia las tardes De una luz Que espera De un matiz Que no vive Nunca solo Habrá ser Perdón Habrá de ser Mi mano Quien tal vez Os coloree Trémulas Tardes Indeterminadas Algo fue Que es futuro Algo fue que es futuro Incógnita filial Juventud Que no cesa Oh patria Nombre exacto De nuestra voluntad De nuestro amor Cuatro Los terrenos Ondulos ondulan Y continuos Es el planeta Patrio Minúsculo Visible Para todos Esférico Girando va Con todos Oh Como una Ansiedad Oh patria Justas Completa Redondez Para nuestras Dos manos Pilas Moles Derrumbes Y polvo 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 Si no El tizón Y el humo Oh tierra Para el agua Agua De aljibe Lleno Que predispone A transparencia El día Agua En temblor Alzado Por las gotas De lluvia Agua Salina De los oleajes Océanos El mar Un solo mar Entre arenas Y frondas Hacia orillas Entre vientos Y llamas El sí El no Del animal Que elige Que ya se elige Humano Tan capaz De ser hombre Es él También aquel Ya sobre tabla De fiesta De fiesta Y prepotencia Mirá Su catadura Del destestuz De toro Las crines De un león Muy jaspeado Por la piel Relumbrante Y un sonreír De un sonreír De estío Que ilumina Boca Dientes Y voz Voz De halago Que ahora De pronto Se oscurece Airada Contra el aire Escándalo Poder Pelea Crimen Y una abstracción Con lujo De uniforme La multitud En torno A su enemigo Rastones Y ratones Muertos Muertos Como pulula El incidente Humano No hay soledad De historia Apartadizos Juntos Compañía Terrible Dulce Consoladora Compañía Oí Un hombre Al habla Manifiesto El espíritu Es el habla Común Amorosa Invasión De claridad Leó un soneto La luz natal ¿No? Sí De cántico Cántico Un soneto Que tiene un epígrafe Que dice Porque mi corazón De trobar No se quita Juan Ruiz Y el poema Se llama Así el poema Siento que un ritmo Se me desenlaza De este barullo En que sin meta vago Y entregándome todo Al nuevo halago Doy con claridad De una terraza ¿Dónde es mi guía Quien ahora traza Límpido El orden En que me deshago Del murmullo Y su duende Más saciago Que el gran silencio Bajo la amenaza Se me juntan A flor De tanto Obseso Mal soñar Las palabras Decididas A iluminarse En vívido volumen El son El son Me da un perfil De carne Y hueso La forma Se me vuelve Salvavidas Hacia una luz Sin pena Que se consume Hace un doctorado En la Universidad De Oxford Entre 1929 Y 1931 Y este último año Se incorporó A la Universidad De Sevilla La guerra civil Le sorprendió En Valladolid Intenta trasladarse A Francia Pero fue detenido Y encarcelado En Pamplona Por motivos políticos Consiguió la libertad Gracias a las gestiones De su padre Pero fue inhabilitado Por el Ministerio De Educación Para el ejercicio De cualquier cargo Público No obstante Consiguió volver A su cátedra De Sevilla ¿En qué año? ¿En qué año Fue cuando fue encarcelado? ¿Y lo libera ahí? ¿En el seguida o qué? No, no En el 36 Nada más que empieza la guerra Él intenta huir Y le encarcelan Ahí en Pamplona Le pillan en Pamplona Y le encarcelan Fue al principio de la guerra ¿Y cuándo lo liberan? Porque lo liberan ahí Supongo que al final No pone No, no Parece que el padre No debía ser muy grave Lo que tenían Debían tener escritos O no sé Algo como Lo que no les gustaba Era Lo que pasa es que digo Que no debía ser tan grave En el sentido que el padre O el padre Tenía buenas relaciones Porque Parece que habló con alguien Y le soltaron Sí, pero A mí me llama la atención Es que le prohíben Volver a A la universidad A ser profesor ¿No? Sí Pero en plena guerra Ya se había terminado la guerra No, no, no En plena guerra En el 36 Claro, porque la vida Continúa La guerra no es en todas partes Digo, que había gente Que cultivaba el campo O había gente Que en la Madrid Había una parte Que estaba en guerra Y otra parte No, pero el que dice Es que le prohibieran Durante la guerra Dar clase Dar clase Claro Claro, porque Porque eran los gobernantes ¿Cómo iban a tener poder Para decir No tienes derecho A dar clases? ¿Quién estaba en el poder Para decir Pero ahí ya está la guerra Ya está la guerra Ya está los Franco Hace un estado Y la zona que estaba Que estaba La zona franquista Fueron ganando La rita Donde ganaban Donde ganaban Los sublevados Franco Eso ya pasaba A su poder Y ya ahí Así es lo que querían Aunque en otros lugares En otros territorios Todavía estaba la república Claro Es que en el momento De la guerra Iban tomando territorios Era a muerte ¿No? Depende de donde te pillase Yo entiendo Que le inhabilitaron aquí Y luego Porque fue inhabilitado En el sentido Que debía ser Tipo funcionario Tipo Que debía tener Un contrato Ahí donde estaba Dando clase En los Sevilla No, no Pero la La guerra civil Le sorprendió En Valladolid ¿Dónde nació? Sí Pero luego No sé por qué Dice que se incorpora A la Universidad de Sevilla Eso no Es que Digo Encontré algunas explicaciones Pero No había tampoco Tantas explicaciones De cómo De cómo fue ¿No? Digo Que parece que Luego en Sevilla Consiguió la cátedra Tampoco Sé cómo No había nadie más Porque no había nadie más Vete a saber Sí Vete a saber Digo que también Digo que Son de cosas Ahí Que sí Bueno El caso es que En 1938 Comienza el exilio Voluntario Ah Total También Es un año pico ¿Y dónde se exilio? Ejerciendo su labor docente En las universidades De Midlerbury Y Marquil En Montreal Y en el Wellens College Donde fue profesor Hasta su jubilación En 1957 Ah Estaba en Canadá En Canadá Muchos españoles ¿En Canadá? Sí En Gallegos En Canadá Es como una comunidad Montreal El Wellens College No sé si es también de allí Sí, sí, sí Debe ser ahí Porque como él hablaba francés En Montreal Es esa parte francófona Claro Entonces debía ser O profesor de español O profesor de francés Ahí O en el El Wellens College Es francés Es ahí donde se Se casa de nuevo Entonces será en Canadá No, no, no No hace mucho No, porque ahí se jubila Y vuelve Se vuelve a recorrer No se queda ahí Cuando se jubila Cuando se jubila Como profesor Pero que él sigue vivo Claro Sigue su vida Y todo eso Sigue haciendo viajes A otras partes Porque sigue trabajando Sigue dando cursos Y Digo Como poetas Y también daba conferencias Sobre lenguaje y poesía Entonces Dicen que estos fueron años De gran soledad y tristeza Marcados por la muerte De su primera esposa En 1947 Y de su gran amigo El también poeta De renombre Pedro Salinas En 1951 Parece que con quien más amistad tuvo Fue con Salinas Que fue ese Que ocupó su plaza Claro Sustituyó a Salinas Ahí en las órganas Que ya le conocían Dice que Viaja a España Por primera vez Desde que Terminó la guerra En 1949 Cuando viene a visitar A su padre enfermo Luego En 1958 Impartió un curso En la cátedra Charles Elion Norton De la Universidad De Harvard Dice Las conferencias Pronunciadas Con este motivo Se convertirían Posteriormente En un libro Publicado en España Con el título Lenguaje y poesía Publicado en 1962 Viaja a Italia Y en Florencia Conoce a Irene Mochi Sismondi Con quien contrae Nupcias En Bogotá En 1961 No sé cómo No sé cómo Llega De Italia No, parece que era italiana Parece que era italiana Pero no sé cómo La primera francesa Esa es italiana También estuvo En Puerto Rico Donde realiza Una importante Labor docente Pero una caída Con rotura de cadera Le apartó de ella Hasta 1970 Digo que tampoco para No, ahí tenía 77 años Cuando se rompe la cadera En 1976 Que ya había muerto Franco Regresa a España Tenía 83 años Y ese mismo año Recibe el premio Cervantes Y el premio internacional Alfonso Reyes En el año siguiente Esos dos premios Uno detrás Y bueno ¿Podemos leer algún Queda algún poema más de cántico? Ya enseguida Lo leemos ahora Cara a cara Lo demás es lo otro Viento triste Mientras las hojas Huyen en bandadas Federico García Lorca En su medida Uno Verde oscuro amarillento Deslumbra un tigre Fosfórico El círculo de agresión General cierra su coso Aún los cielos Se barajan Múltiples Bárbaros Lóbregos Para formar Una sola sombra De dominio a plomo Nublado Las nubes sitian A las torres Y cimborrios De la ciudad De improviso Campestre Se abusa Se abusa un chopo Bajo un retumbo De lejos Se extingue Derrumbe Sordo En el aire Cruelmente Blando Se ahuman Los troncos Y un crepúsculo A deshora Derrama en el día Golfos De una oscuridad Que pide Luz urgente De socorro Se encienden Lámparas Íntimas Que recogen En sus conos De resplandor Esos ámbitos Amigos De los coloquios Hay una desolación A contraluz Algo anónimo Que zumba Hostil Un difuso Conflicto De tarde Y lodo Con su tedio Que no deja Descarbar Y de sus hoyos Emergen Desparramándose Asfixiando Los enojos Escondidos La más fosca Pululación Del bochorno El hervidero Enemigo De cuantos Dioses Invoco En relámpago Se rasgan Los cielos Hasta esos fondos Tan vacíos Que iluminan Los cárdenos Dolorosos El agresor General Va rodeándolo Todo Pues Aquí estoy Yo no cedo Nada Cederé Al demonio Dos O Digo que habla Yo creo que habla De la guerra Y habla de todas las cosas sociales Pero lo nombra Digo porque es como que Trata Lo más sencillo Lo más Lo va nombrando Pero Pero de esa manera ¿No? Oh Doliente Muchedumbre De errores Con sus agobios Innúmeros Ve Se asoman Míos También A mi rostro Equivalencia Final De los unos Y los otros Esos Cómplices Enlaces De las víctimas Y el ogro Mientras con su Puesadumbre De masa Pesan los lomos Reunidos Del país Polvoriento Populoso Las farsas Las violencias Las políticas Los morros Húmedos Del animal Cínicamente Belloso Y la confabulación Que envuelve En el mismo Rojo De una Iracundia Común Al paladín Con el Monstro Esa Congoja Del alba Que blanquea El calabozo Estenuación De la cal Sobre los Muros Monótonos A la vista Siempre El aire Tan ancho Tras los Cerrojos Y en la boca Siempre Seca Tan amargo El soliloquio Ese instante De fatiga Que suena Con el reposo Que ha de Mantener Yacentes Más allá De bulia Y corro A los Cansados Sin fin Vacación En los Remotos Jardines Favorecidos Por aquel Interno Otoño Imperen Mal y Dolor En mi Semblante Un sonrojo De Inactitud Que se Colore No cedo No me Abandono Eso es lo que hizo Toda su vida El mundo Al que revés Más allá de todo Lo que pasaba De guerra Porque Que vivió Durante la primera guerra No la vivió En carne Pero De 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 cánticos De cánticos Sí Bueno Sí Lo vivió En carne Sí Sí También Pero digo Que la primera Y la segunda guerra mundial No la vivió En carne Pero que también Era un periodo De Bueno Los dos primeros años Sí Se fue en el 38 Sí Él vivió en carne Las guerras primeras En Valladolid Que no sé Cómo habrá sido Ahí La derecha Claro En Valladolid Ahí ganó Muy pronto En la derecha Sí Por eso Por ahí en Sevilla No sé si estaba partido También porque Lo marcan así como Más En una zona Que en Sevilla Lo marcan así como Una zona Entre rojo Y Y Y Y Y Y Y La guerra Pero que a un poeta No le corta la carrera La guerra No Claro Digo que Él estaba decidido Estaba Por sobre todo Bueno Lo mataron Lo mataron directamente Claro Y hay que Se murió Hay que matarlo Claro Digo que también Él Resistió Como Digo Siguió viviendo Para volver a España Digo Ya cuando volvió Yo no podía ejercer O no podía tener Tanta actividad Pero siguió publicando Y eso es una cosa que me sorprende Viviendo Todo así No sé cuántos años ahí Que vivió Entre los viajes Y Porque hasta Hasta los ochenta Claro Que antes ¿Dónde vivía? Porque deja de trabajar En el 57 ¿Y dónde se va a vivir? Italia ¿No? Viaja a Italia Estuvo en Puerto Rico Estuvo también en Harvard Es decir Que ya no tiene una residencia fija No No sé de cuántos años Estuvo en cada lugar Pero No ya Los compromisos que tuviese No No los tenía Para Digo porque Hasta que se jubiló Quiere decir que Tenía un contrato Como para quedarse ahí Fijo Pero esto ya era Como para dar unas charlas O para hacer algún Alguna conferencia Por eso tenía que tener Una residencia en algún lugar Que después Volvías a tu lugar Y volvías a irte Pero no parece ¿No? Parece que es un momento Que vivió en varios países Sí No ponía como que viviese En un lugar Tenía que viajar a Italia ¿Dónde muere? Muere en España En Málaga Está enterrado en Málaga No Porque dice que ahí En 1976 Vuelve a España Porque ya A partir de A partir de 76 Y tiene una residencia Cuando es franco Vuelve a España Viene a Málaga Viene a Málaga Y se queda ahí Y ahí sí que tiene Una residencia Fija Fija En ese A partir de ahí ¿No? Bueno Después de Cántico ¿Eh? Sigue, sigue Dice que el poemario Cántico Se ha tomado A menudo Como el libro de cumbre De su generación A mí me gustaron más Los poemas Del segundo libro Clamor Me parece como más Está más en lo social No sé No sé muy bien por qué Pero es otro tipo Me parecía que también Cambiaba la poesía En una segunda etapa En la que se reflejan Diversos conflictos políticos Publicó las tres partes De clamor Tituladas Mare Magnum En 1957 Que va a nadar en el mar En la mar 1960 Y a la altura De las circunstancias 1963 Esta que otra vez Recopila En un solo libro En un solo libro Justicias Negocio Tiranía Muerte Explotación Etcétera Aquí antes decía El mundo está bien hecho Hay una perfección en el mundo Y aquí ya dice El mundo del hombre Está mal hecho He cambiado las gafas Dice Sin embargo Las discordancias del mundo De los últimos años No hacen abdicar Al poeta De su inicial postura De fe en el hombre Y en la vida Dice Son temas recurrentes En su obra La nostalgia del pasado El paso del tiempo Y la reflexión Sobre la vejez ¿Algún poema De clamor? Sí, sobre la vejez Alba del cansado Un día más Y cansancio O peor Vejez Tan viejo soy Que yo Yo vi pintar En las paredes Y el techo De la cueva De Altamira No hay duda Bien lo recuerdo ¿Cuántos años He vivido? No lo sabe Ni mi espejo Si solo fuese En mi rostro Donde me trabaja Donde me trabaja El viento A cada sol Más se ahondan Hacia el alma Desde el cuerpo Los minutos De un cansancio Que yo Como siglos Cuento Temprano Me desperté Me desperté Con una monotonía Y tan lejos Y tan lejos De este mundo Siguen en pie Siempre nuevos Y por fortuna Vivir me obligan También Acepto Dolor tras dolor Es otro poema De clamor Lo leo De súbito De súbito Que angustia Se impone Pasa hiriendo El minuto Al arido brutal Que nos concierne Pide atención A todos Sin demora La alarma Tanta alarma Y un dolor invasor Ocupe el ámbito De la calle Del hombre Dos Suena Suena el lamento Y no concluye jamás Lamentándose Cruza Quien padece dolor Un dolor Siempre injusto Aplicado con saña Y seña del azar A destruir el ser Y su entresijo De afirmación divina Y el dolor Va agusando Sus bestias Y entre garras Y babas repugnantes Descompone De forma Reduce A torbo Apoyo De las crisis El cuerpo Del enfermo Y con escándalo Se le derrumban Muchos equilibrios Dolores Y dolores Pérfidos Eficaces Desde minas Remotas O de repente Brutos Bajo las armas De unos enemigos Que serán Vistoriosos Dolor En la pulpa De nuevo Mancha derramada Magma Dolor Y su aguijón Inquisitivo Su fijeza Perversa Dolor Hasta locura Y el loco Abandonado A soledades Ínfimas Por entre sus Barrotes Allá en la sin razón Y su gritado Espanto Y esos Casi ya locos Que deliran Las fuerzas De razones Ciegos Bajo su luz Desesperados Ante el mundo Inerte Que resiste Al delirio De una lógica Allá Muy dentro De amorosa cárcel Ese que así Aprisionan Tantos celos Visiones En el lóbrego Vacío Continuó Dolor De quien persigue Sufriendo Con su víctima Y la cólera Estalla Vanamente Contra visible Muro La reserva Del mísero Perdido Refugiado Muy lejos Allén De las torturas Aquel Se indigna Tanto Que el curso Enroquecido De su voz Inútil Se extingue A ras De tierra Esos otros Se callan Su talante Paciente Se erige Acumulando Una aflicción Sin alivio Expresivo Saliva No acude Ya a la boca Del recién Prisionero Sin nadie En el montón Del calabozo Remotísimo Siempre Desde sus Lontananzas De Sahara Calabozo De arena Sofocante Para el quejido Tácito No hay Causa De consuelo O tal vez Muy profundo Durante aquellas Horas aterradas Hundidas Una noche Más Se espera Nuestro espíritu Asciende Mira abajo Donde todo se mezcla Y nos encumbra Firmes entre unos puños Salvadores Dentro de pena Y vida consumada Como tú Lector El hombre Se cansa De ser cosa La cosa que sirve Sabiéndose cosa Cosa de silencio En su potencia De impulso Airado La hombría Del hombre De muchos hombres Se cansa Atrozmente Ya no pueden Pararse Las manos Sucias Por deber Y recias Muchos ojos Sin gafas Ven O entreven Más allá Aunque se Inclinen Hacia el suelo Y sus lodazales Y sus lodazales De leyes Llegan a formar Llegan a formar Por fin Y riéndose Una sola figura Ni héroe Ni monstruo Una figura humanísima Que arrolla Desbaratando Y arrasando A estilo De naturaleza Con fulgor geológico Y mental Pero no Es crisis De historia Crisis Que asombraría A los dioses Mismos Si atendiesen A nuestros lodos De arrabal A los arrabales Columbrarían Inundados Y ya Arrebatados Por mareas Con saña De sino Esta vez Si se desequilibra Al planeta Sobre los magníficos Se derrumban Los colores Y los sujetos Uno a uno Sujetos En grosas multitudes Que son Ay Masas compactas Masas de hombres Que podrían Uno a uno Ser hombres Hombres como tú Lector Que lees Libre Envuelto En tu señorío De piel Con un volumen En la mano Libre Deja de leer Mira los visillos De la ventana No 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 los mueve El aire Responden a eso Tan fugaz Que fue un movimiento Sísmico Atención No anuncia Más que A ti también Te anuncia La catástrofe De las catástrofes Terminará la esclavitud Hombres Habrá que no sean Cosas Hombres como tú Lector Sentado en tu silla Nada más Los temas que tocan Son temas recurrentes Sobre la nostalgia Del pasado El paso del tiempo Y la reflexión Sobre la vejez Más adelante Con homenaje Son los últimos libros ¿No? En 1957 Retornó Al enfoque De su primera etapa A partir de ese libro Vuelve Un poco a El mundo es bello Sí Bueno No sé si tanto Me parece que ya tanto no Tan bello Tan bello Tan bello no Sus últimas obras Son Y otros poemas En 1973 Y final En 1982 Él muere en 1984 O sea que Publicó Hasta dos años Antes de De morir Hasta los 89 años Murió a los 91 Ajá Claro que volvió a Madrid Para vivir A España Perdón No vivió No es que volvió Para morir Volvió Y continuó Así todavía Diez años Dice Guillén Ha sido considerado El máximo representante De la poesía pura En sus poemas Se observa Una estilización De la realidad Y una depuración Que llega a quedarse Solo con lo más esencial De las cosas Su estilo Está al servicio De dicha depuración Fue nombrado Hijo predilecto De Andalucía En 1983 Un año antes De morir En Málaga El 6 de febrero De 1984 A los 91 años Digo Este consiguió Un reconocimiento Bueno Varios Pero que ya Justo Claro Digo Pero que esperaron A que tuviese 90 años Bueno Pero que por lo menos También El tipo se lo llevó Sus restos mortales Reposan en el cementerio Anglicano De San José Málaga Ah Es famoso El cementerio inglés Ajá El cementerio inglés Para verlos De Adli Muertos ilustres Ah Viste Leemos algún poema Luego tengo Las cosas Declamar Queda aquí Uno Ah Que parece Antes Que es el acorde Dedicatoria inicial A mis hijos A la posible esperanza Ese es el poema Que abre el libro Uno La mañana Ha cumplido Su promesa Árboles Muros Céspedes Esquinas Todo está ya Queriendo ser La presa Que nos descubra Su filón Hay minas Rumor De transeúntes De carruajes Esa mujer Que aporta Su hermosura Niños Un albañil Anuncios Viajes Posibles Algo al aire Se inaugura Libra Y compaz Nuestra salud Dedica su involuntario Temple A este momento Cualquiera De una calle Así tan rica Del equilibrio Entre el pulmón Y el viento Historia Bajo el sol Ocurre apenas Ocurre que este viento Respiramos A compás De la sangre En nuestras venas Es lo justo Y nos basta Sobran Ramos Modestamente Simple Con misterio Nada resuena En él Que no se asorde El mental Robusto Sabio Serio Nos ajusta Al contorno Como el gran acorde Estar Y proseguir Entre los rayos De tantas fuerzas De la amparadora Conjunción Favorable A más ensayos Hacia más vida Más allá de ahora No hay gozo En el acorde Ni se siente Como un hecho Distinto De la escuela Continuación De nuestro ser viviente Gracia inmediata En curso Del planeta Dos Acorde primordial Y sin embargo Sucede Nos sucede Lo sabemos El día fosco Llega a ser amargo Al buen remero Se le van los remos Y el dolor Por asalto Con abuso Nos somete A siniestro poderío Que desgobierna Al fin Un orbe Obstuso De hiel De rebelión De mal impío Origen De la náusea Con ira Ira creciente Polvo De una arena Cegadora Nos cubre Nos aspira Y la mañana Duele Nos estrena Surge El ceño Del odio Y nos dispara Con su azufre Tan vil Un arrebato Destructor De sí mismo De esa cara Que dice Más a mí Yo me combato Más a mí Yo me combato Turbas Turbas Y el mal Se profundiza Nos lo Profundizamos Sombra Agrega De claro oscuro A grises De ceniza Alza Mansión Con pútriga Bodega ¿Es venenoso El mundo? ¿Quién culpable? Culpa nuestra La culpa Tan humana Del hombre Es quien procede Aún sin cable Detentador Sin pérfida manzana Entre los males Y los bienes Libre Carga a Adán Bien nacido Con su peso Con su amor Y su error De tal calibre Que le deja Más claro O más obseso Sin cesar Escogiendo nuestra senda Mejor Peor Según Posible todo Necesitamos Que se nos entienda Nuestro vivir Es nuestro Sol por lodo Y se consuma El hombre Todo humano Rabia Terror Humillación Conquista Se convence Al hostil Pistola en mano Al sediento Más sed Que la resista Escuchad Ya no hay Coros de gemidos Al cómitre De antigua O nueva Tralla No les soportan Ya Los malheridos Que con su lumbre La erupción Estalla Una chispa En un brinco Se atraviesa Desbaratando Máquina Y cortejo Mugen Todos El mundo Es su dehesa Más Más Justicia Desorden Caos Viejo Tres Pero el caos Se cansa Torpe Flojo Las formas Desenvuelven Su dibujo Acomete el amor Con masa rojo Equilibrada La salud No es lujo La vida Más feroz Que toda muerte Continúa Agarrándose Estos arcos Entre pulmón De mantendrá En tu cima Propia luz Esencial Así Te asiste Con el sol Nuestro Enlace Se renueva Con el sol Nuestro enlace Se renueva Robustece Ser gentío A su mañana Esa mujer Es inmortal Es Eva La creación En torno Seresvana Cierto Cierto Las horas Las horas De caricia Amante Y mientras Nos serena Su rosario Trazan Por las arrugas Del semblante Caminos Hacia el fin Ay Necesario Nuestra muerte Vendrá La viviremos Pero entonces No ahora Buen minuto Que no infectan Los débiles Extremos Es todavía Pronto Para el luto Al manantial De creación Constante No lo estancan Fracaso Ni agonía Es más fuerte El impulso De levante Triunfador Con rigores De armonía Hacia el silencio Del astral Concierto El músico Dirige La concreta Plenitud Del acorde Nunca muerto Del todo Realidad Principio Y meta Muy bien Bueno ahora traje Un fragmento Del discurso Que leí yo Cuando le entregaron El premio Cervantes Y Bueno Ese día ¿No? Dice Vivimos Entre furias De los negocios Y las furias De los poderes Pero todavía Existen personas O organismos Que prestan atención A lo que se margina Como el arte La poesía La literatura Que el acto De hoy En este Paraninfo Signifique Concordia Superada A la guerra Más cruel Ya que mi poesía Ha sido siempre Un símbolo De esperanza Luego dice Me siento feliz Con el premio Porque siempre Me he opuesto Al régimen Y creo Que el concedérmelo Es señal De progreso Hacia una situación Más democrática Dice Su candidatura Fue presentada Por la Real Academia Española Y la Academia Argentina De las Letras Debido de viajar También a Sí Bueno Su libro Fue publicado Claro Por eso Digo que No encontré Enmarcación Pero Fue a llamarlo Sí Nombrado varias veces Claro Luego De Salinas Dice Mi mejor amigo Sin duda alguna Un gran hombre De Rafael Alberti Rafael Regresé a España De Borges Dice Es un gran amigo mío Solo tiene un defecto Que habla de política Sin entender Nada de ella Y luego dice De la generación Del 27 Es cierto Que estamos Todos muy unidos Que somos Grandes amigos Pero en nuestra obra Nos parecemos Muy poco Y luego También Otra frase es Lo único que necesito Es descansar Vivir tranquilo Lo que me queda de vida Y escribir Siempre seguiré Escribiendo poemas Muy bien De homenaje tenía Bueno Sí Hay Desenequiluda De homenaje Amor a Silvia No Esa se dejó Había uno que era Obra completa Ah sí Este Sí Obra completa Y luego el último Obra completa Dedicatoria final Porque es a pie De página Al amigo de siempre Al amigo futuro Siempre he querido Concluir mi obra Y sucediendo Está que la concluyo Lo mejor de la vida Mía Es suyo Hay tiempo Aún de más Papel no sobra Al lograr mi propósito Me siento triste Muy triste Soy superviviente Aunque sin pausa Amane Aún la fuente Y yo responda al sol Con nuevo aliento Dure yo más La obra Así se acaba Ay Con más versos Se alzaría obesa Mi corazón murmura Cesa Cesa La pluma Será así Más firme Y brava Como a todos A mí también Me digo Límite Necesario Nos defina Es atroz Que el minero Muere en mina Acompáñeme Luz Que abarque Trigo Este sol Inflexible De meseta Nos sumen La verdad Del aire puro Hemos llegado Al fin Y yo inauguro Triste Mi paz La obra Está completa Muy bien Gracias ¿Se ve bien, no? Sí Si lo voy a vivir Dos años más Sí Pero hay que declarar Por completa Su obra De Senectud Uno Sale el sol Otra vez Para el anciano Cuántas veces Aún Inútil Cómputo De condenado A muerte La luz Sea Sin predicción Precisa De adivino Vital Incertidumbre Sale el sol Y tras Y tras de un largo sueño Florecía Con una hermosa plenitud de mozo Buen despertar No vano su alborozo A un alma iluminaba la alegría Será entonces Tres El pensamiento Evita Las concretas Figuraciones De la sepultura La muerte Es un proceso Desastroso Que sin horror No puede imaginarse ¿Y para qué Las danzas De esqueletos Si la mera Abstracción Es suficiente? Cuatro Es triste envejecer Desenectud Circunloquios Argucias Y floreos Se desviven Negando la evidencia Esta limitación Que silenciosa Nos reduce Su círculo Y se impone Como el menos Cruel De los finales Esta conciencia Del final Los días Oscuros O radiantes Nos sitúan Como un espectador Actor A veces Junto a los ríos Que nos enamoran Cinco Viejo 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 Alegres Los ojos Ávido El deseo Viejo 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 Ligeras Las barbas Y sabios Y sabios Los huesos Viejo 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 Parla en China Aún Cerca del silencio Final Y seis Corre el tiempo Más que antes Años Años Vagos datos Parecen extravagantes Nuestros antiguos retratos Claro En realidad Cuando dice que va a cerrar la obra Y que ya está completa Luego ese homenaje Que es del 67 En el 67 Publica Luego Publica en 1973 Y en 1982 Que no era lo último Pero había como una decisión De que él Tenía que poner un punto Muy interesante Como habla de la vejez Es interesante Hay muchos que han hablado así Se han metido en hablar de la vejez Estaba preparando el simposio Veo Claro Es como una Son como retratos Es verdad De cada uno En diferentes momentos Pero Como una Es canción En el tiempo Pero no cambia El humano O sea Claro que es un horror Pero Y uno busca arbucias Para no Darse cuenta Para no aceptarlo Pero igual Va a pasar Mejor a aceptarlo Claro Lo tomas Y porque antes dices Sí, ya pasará Pero ahora Ahora voy a seguir viviendo Claro Por ahí estaba muy bien ¿No? ¿Cuántas veces Se va cerrando en círculos Pero después dice Vital incertidumbre Claro Sí, ya está ¿No? Que es así que hay que vivir Toda la vida Lemons Lunis Hoy me toca Hoy me toca Hoy me toca Hoy soy la invitada Qué suerte Sí La verdad ¿Cuántas libras publicadas tienes? De poesía Tres Tres libras Bueno, el de poesía Después tengo He participado En el libro De la mujer del siglo XXI Y creo que Todavía me he quedado Tengo que ponerme ahí A escribir y a publicar Muy bien Bueno, pero tengo poemas Inéditos Inéditos Sí, porque he visto En el último programa Que había venido ahí Con el nuevo libro Que era Así el recién estrenado Que era muy bonito Pero hoy he venido Sin novedad Bueno, tienes el disco Ah, es verdad Es verdad Que alguna publicación Efectivamente El nuevo disco ¿El disco de qué? ¿De poemas? El de Menaza ¿De poemas de Menaza? No, soy toda tuya Ah Decís que además ¿Deis poemas o qué? No, pongo música Toco la guitarra Y sobre todo Canto los poemas Ah, muy bien Canto los poemas Y sigo aprendiendo a cantar Porque estoy ahí Aprendiendo a cantar Y es un Un descubrimiento también ¿No? Porque es aprender Claro, porque cuando aprendes A cantar Aprendes a escuchar Es como Va ¿No? Va en paralelo Pero si no Hay cosas Claro, que no puedes Hasta que tú no lo escuches Es muy difícil Que lo puedas aplicar O transformar Bueno No sé exactamente Porque hay No, hay una frase Que hasta que no la puedes decir No lo puedes hacer No, también hay un aprendizaje Inconsciente Por eso Que no se sabe muy bien Por dónde pasa Efectivamente Que hay cosas que escuchamos Y que no sabemos Que escuchamos Pero Después hay una No, el otro día Mi profesora me imitó Me cantó como yo Y claro Digo ¡Wow! ¿No? Claro Una caricatura Si quieres Pero claro Digo Uff Todo el trabajo Que hay que hacer Ah ¿Cómo cantar Y cómo cantas tú? No, no, no Que ella me imitó Digo Mira cómo cantas tú ¿No? No me acuerdo Al imitarte Ella te diste cuenta Del trabajo que tienes que hacer Claro 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 Pero era con una indicación Sí, sí, no Que está muy bien Digo Que hay que aprender Y hay que darse cuenta Un poco De 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 cómo uno Va Bueno Vamos a seguir Con los poemas Bueno Decimos esto Pero ella canta Es una maravilla ¿No? O sea Ya eso es El grado ese De De Especialización Que ella quiere Para que sea Perfecto ¿No? Bueno No Que tiene que seguir No va a ser No va a ser No va a ser nunca Pero por lo menos Que no te horrorices Cuando el otro te imita ¿No? Bueno Bueno He traído Algunos poemas Inéditos Y la verdad Que es muy interesante Eso de Preparar Para Los poemas Para este Programa El primer poema Se llama Luz Clandestina Cuando había reflejos Se estremecía El barro Inaugurando manos Que moldeaban El sol De la vida Frescamente húmedo Siguiendo el ardor Del reflejo Hacían y deshacían Las formas Del amor La luz Clandestina Abría surcos Para la tristeza Dócil Y los engaños De la sangre Con el calor Se hicieron notas Las lágrimas Y el miedo Obtuvo su aliento Defendió los rostros Que los ojos Encerraban Pegando hogares Sin hermanos Lógicas Sin corazón La luz Clandestina Cabalgaba A solas Sin mirada Exiliado De la muerte Empujó fuerte El diluvio Del hombre Sus máscaras De recuerdo Arrañaban Las creencias Despertando Despertando La pierna El fusil Y el clamor Del refugio Clandestina La luz En soledad Dibujaba Tildes En las palabras Cuando la rabia Hubo Infringido La inquietud Del vuelo No quedaban Rocas Por envolver Ni gemidos Por aliviar El viento Avivando Los labios Ya sin verdugo Puso ritmo A la clandestinidad De la luz Muy bien El discurso En primera persona Esas son esas cosas Que Eso es Atrevimiento De los De los jóvenes Poetas Porque El discurso En primera persona Es un poema De De Luis Agagón ¿No? Que es una maravilla De poema Pero el título Era tan bonito He transitado Vidas Con nombres Apretados Nadie Escuchaba Donde empezaba Pedro Ni cómo Terminaba Verónica Era mirar El olfato Del camino Donde caían Uno tras otro Sin pautas Definidas Trozos De carne Abandonada Nada De fosa Común Que en la muerte Tenga su lápida Auspiciado En lo infinito Sin trabajo Para el amor Que haya Una montura Fija Donde trazar Lo inolvidable Fechas Saber Si tus labios Se unieron A los míos En una canción Popular Todos Incendiados Por la palabra Cotidiana O conociste Las primeras Ediciones De una temporada En el infierno Ilustrando De sueño La valentía De otro Como tú Ahí Los vi En sus intentos De hinchar Colores de aire De partir Historias Con miles De conclusiones Y no Envocar No hay No hay Diana Delicia De la ilusión Flujos Vitales Es un pecho De fuego Es un pecho De leche Sin fuego No hay Alarmas Está mi primera Persona En la llaga En la partícula Vibrante Incesante De un arco Iris Un chiste Como de sueño Para otros Muy bien La mano Más humilde A Federico García Lorca Era por el título Después Bueno Vamos a ver Querida mano Quizás sea por las aldeas Aprisionadas Donde el hacha Es hambre Y sueño Y la palabra Un recoveco Donde alucina Un recuerdo Puede tu ritmo Ubicar el baile Saber anunciar Los hilos Y pronto Muy pronto Encerrar el progreso En esa válvula De circunstancias Millones de dólares Fuera del éxtasis De la vida Y cara Muy a cara Veremos Los picos abiertos Deseando palabras Para viajar Y tu mano Cercenando El infantil Destierro Quizás También Sea por las frutas Terrestres Por las vertientes Afiladas Deslizando El desliz Barcos Edificados Tatuados En las manos Que llegan A puerto En el escalón De abajo Está el licor Del proyecto Arriba El teatro De la luna Que abrió Ojos Alcoholes Irreversibles Y tu mano Puñal Prisionero Aliento Del cielo Desafío De vida A España Mi pequeña España Levanta tu estatura Mira de frente Sin alzar la vista ¿Qué ves? Sobre la llanura Se extienden los lápices Sigue de frente No te detengas En la orilla La orilla no existe Pueblo La voz no se tuerce En el papel De frente Hay que hacer Toda la historia Herencias A los 30 años En Madrid 13 de enero De 2019 Quisiera recordar Que hubo una vez Llegué a Chamartín Y lo desconocido Envolvía mi piel Temblando En mi larga Trenza Habré pisado Habré llegado Una primera vez Fue ala Viento Perfumes abiertos Retumbaron Estos ojos Azules De cielo Era enero Recuerdo Que ganas De empezar Año Mi vida Extranjera En medio De tiros De fogueo Extranjera De mí Mis pies Asiento Trampolín Visitaban La vida Y fueron regalos Ofrecidos A mansalva Palabras Y palabras Y navegaba En esas tierras Hispanas Aquí En Madrid Con tortuosos Reflejos Y andamios Sueltos Y cada caña Un apretón Hoy Extranjera O franco-alemana Hecha de tierras Indelebles A mano A pleno pulmón Lorca Y falla Carilda Y menaza Mi España Mi Hispania Enumera Las herencias Con el tiempo Hispania Con H Hispania Como España Y Sí Con H Pero viste Me salió fatal Es que España Tengo que Tengo que ver No tengo todo el mensaje Se me quedaron Ahí bloqueados Muy bien Muy bien No fue mal ¿Te parece? Como disimula Dice Tengo tres libros Aquí Algunos inéditos No Pero está Pero es el cuarto El cuarto Claro Es un El cuarto Es el significante Ya te lo dijo a ti A mí me lo manda también No Pero es el otro Tra madurez En la poesía ¿Ah, sí? Sí Bueno, voy a seguir El orden No me voy a saltar Es el gran responsable Preguntar Y enlazar La alteración De una respuesta Al grito del santo Cuando acerca Su silencio A Dios ¿Quién pudiera Escuchar Los vapores Que siembran Amplitud Que recorren Las calles En pleno Naufragio Ahogando La viga Maestra Las aceras Lisas Que no detienen Las plegarias Cae el juez Y el rey Saluda Sumergido Ruge En los hemisferios Cada batalla Miles de muertos Cierran El exhausto Deseo Ella Instala Su enfermedad En el laberinto De sus hijos Y en el invernadero La semilla Vende su alma Oro hipócrita Mítico O jerogrífico Sin otro Légamo Que unas cáligas Buscando Sus huesos Frente a frente O la herencia No es constitución Alguien está Detrás del fuego La voz Que lucha Con su miedo La valentía Escribe Escribe En el sudor De las fronteras Escribe Sobre las horas Que aman Cuerpos Amortiguando El peligro Del futuro A una mujer Afincada en la calle Encerrados Los funcionarios Los estudiantes Jugando a perder La mujer Empuja Empuja El carrito Del niño La luz De una vida Que lleva Débiles verbos Que suplica Para olvidar Y empuja Empuja Los impuestos En sus casillas Las vértebras Del seno materno Y dónde Colocar Los afiches Que griten Por su voz Avisaron Que llegaba A casa Las baldosas Ayudaron En los saltos Los pies Muy lentos Enterraron El ayer La inmensidad Abrió Sus ruidos Y cierto Muy cierto Colocaron Su existencia Al pasar Frente A los brazos Hondos Voces Activas Te esperaban En las luces Nocturnas Y irrumpiste En los borrachos De angustia Oídme Soy semilla De dura arcilla Somos el farol La sien Y la mano Trabajada Empuja Empuja Nacer Es una fijación Empuja Empuja Estamos Excavando Lo infinito Muy bien Muy linda La reiteración De lo empuja Que se ve lo del nacimiento De reojo Si transitas Cara a cara ¿Qué ves? Han partido Los terratenientes Otras almas Habitan El movimiento El capricho Sus embalajes Vaporosos Corriente Solo corriente Solo corriente Toca mi pecho Es eléctrico Me despido Me despido de mí De los estes De los estes Desde el firmamento Es miércoles Es miércoles Los escondites Juegan a hacernos Y cara al sur En la improbable tabaquería Vociferan Que se ilustran Montajes de futuro Ha acaecido Ha acaecido la noche Es el principio Como cada vez El sueño Toma la forma Inadvertida De lo hecho Atravesado mar Hay un epígrafe De Miguel Oscar Menaza Que dice Tengo la posibilidad De la metamorfosis Soy humano Atravesado mar Se avecina Al mundo naciente Con mi lengua de pie Beso la lúcida Imagen de los sueños Agudo grito De la comprensión Del amor Es tuya La sustancia real Del caminar Súbitos adioses Rastro sin retorno Oleadas de tierra Llevan tus embarcaciones La indiferencia Dado vuelta Y son distintas Las cenizas Ya no prende el sol En las esquinas De la piel El animal Ha soltado Sus piedras En el paisaje Donde afluye La generosa promesa Del ritmo Mi frente Mi frente imperiosa Se desprende Del infinito Atravesado mar Somos Esa circunstancia Inaudita Inaudita El hombre de la muerte Por su hombre de juego El que había captado El óxido de sus poros El que sentado en la calma Páginas de borde Hablaba con los astros hipnóticos Pareja infundidos Pareja infundada en el lujo Encuentrado cada uno Encuentrado cada uno por su luciérnaga En la mesa de juego Rebotaban insólito Rebotaban insólitos sus ojos Marcados por los cielos Detenidos los reflejos La vida Tendría olor a unión A escapes de oxígeno Él Sería un capitán De estrellas Sin retorno Sería ella La separación Del hondo temor El tiempo Aventajado Suplicaba Por una renuncia Bueno, y el último ¿Y por qué no lees Uno de los publicados? A ver Para ver cómo Qué pasó con tu poesía ¿No? Bueno, leo este Y después lee Uno publicado Mujer quieta Aquí estoy En ti me quedo Sé que transformas El sonido del vuelo Y das de beber A los embalsamados Con tus lianas Juegas de sesgo Ay, la gratitud De tus manos Quieta Mujer Disfraces Para que el melancólico verbo Sospeche de los cuerpos Un rápido pecho La necesaria oría del amor Una crónica completa De nacimiento Abriantado por la eternidad Pero el ritmo Tiene el don De la desesperanza De labios inciertos Corriendo en el canto En la metamorfosis del aire Cuando nace A otra quietud Y se reparten Los temblores Con la imaginación De la luz Quietud Mujer Y se abanican Los contrastes Feroz Feroz Tu cuerpo Se yergue En el grabado Manuscrito Y tira A las valientes Estaciones Donde dejaste Los pliegues Inservibles A tu voz Presente Has abrazado Quizás aquí Hay un Entre pieles y letras El rojo No El negro El primero Es otra luz Está aquí Ah bueno Con esto es suficiente ¿No? Eso fue el último Este fue el último publicado Eso fue el último publicado El último programa En el que estuvo El anterior programa En el que fue invitada Leíste poemas Que acabas de publicar No me acuerdo Pero parece Bueno No sé Es que Hay rupturas En el medio No busques Algo similar A lo que leíste No En principio no Pero La vida desciende Es el abismo Un giro Que tiembla Es la diferencia Y su otra vez Sabemos que escuchar Es una delicada raíz Para tocar las palabras Es el tambor Que reúne cuerpos Hoy Quiero poner el mío En medio De la trampa legalizada Ojalá hable La sangre entera En las alas dichosas Ojalá se proclamen De salud Los versos En el corazón De Madrid Ojalá Se declare Una resolución Que cambie Las fronteras Del amor Ay pueblo Atraviesas tus heridas Y no te duele El dolor Ay La vida Desciende Porque es hija De la anestesia Ahora Ahora el poeta Saldrá Por la sangre Para abrir El flujo Aseriado Que se diga Que se diga Que hay una delicada raíz Que nuestra vida Pende de esta raíz Como va creciendo La poesía A medida que uno va escribiendo Eso los temas Que también Que uno Que abre A diferentes temas Que efectivamente También hay una Porque claro En la poesía Uno no elige Los temas No te dices Voy a escribir de eso Voy a escribir del otro Si no entonces Pero a veces Hay una Norma Sí Pero Tú misma Coges frases De un poeta Y a partir de ahí ¿No? Dices con el título Por ejemplo El epígrafe La vez elecciona Esa frase Es una elección Sí Pero bueno Supongo que también Tendrá que ver Con la posición Del poeta ¿No? Con sus inquietudes Con su crecimiento Como poeta también Sus lecturas ¿No? Como haber sido ahí Y a ver ¿Qué dice de ti La contraportada esa? De que Como presenta ahí Que Como presenta La parte de arriba Nace el 3 de septiembre De 1966 En Francia Reside en Madrid Desde 1989 Por eso este año Son 30 30 años Curse estudios Curse estudios En la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo 0 Desde 1997 Es integrante De los talleres De poesía Grupo 0 Dirige la empresa Servicios LONIS Dedicada a la formación De idiomas Con pedagogía Psicoanalítica Forma parte De la productora Cinematográfica Grupo 0 Desde sus inicios En 2002 Y ha participado En la producción De las películas Dirigidas por Menaza Compone y canta Poemas de Menaza Y publica Su primer disco El amor existe Y la libertad En 2015 Realizando Unos 30 conciertos Codirige con Elena Trujillo Grupo 0 Televisión Y participa En la realización Y producción De los programas Ha publicado En colaboración Con otros autores De la editorial Grupo 0 La mujer del siglo XXI En poesía Ha publicado Entre pieles y letras En 2010 Melodías del vértigo En bilingüe En 2013 Es otra luz Es su tercer libro De poesía Muy bien Y eso debe ser En 2018 ¿No? Esa publicación Bilingüe Que es Francés, castellano Castellano, francés ¿No? Sí ¿Escribiste en español O en francés? Sí Cuando escribes Escribes en español Claro Porque leo en español Y cuando lees A los poetas franceses Lo lees en francés No te creas No te creas No siempre Porque además Así siento que leo Como vosotros Porque si no Tengo esa ¿No? Digo una temporada En el infierno Por ejemplo Lo leo La traducción Que hizo Oliviero Girondo Y Y ese otro Ahí ¿Cómo se llama? Alonso No No, no Ese Oliviero Girondo Con Ese que fue presentado En la revista Contigo ¿Cómo se llama? Enrique Molina Con Enrique Molina Hicieron una traducción Que a mí me gusta mucho Cleo de Lupi Que es la especialista En traducciones Dice que hay Pequeñas cosas Que no pueden ser Y eso Pero Digo que Cuando se puede leer ¿No? Porque me parece Que es claro Que hay una deformación Que están trastocados Los poemas Pero que te permitan leerlo Y que hay algo Que transmite Y después Claro El autor Que te enamoraste Del castellano Tú ¿No? ¿O qué? Es que yo creo Que casi nací En el castellano Aunque no se nota Cuando hablo Pero Claro Porque hay una libertad Del castellano O que Porque cuando aprendes Un idioma extranjero Tienes una libertad Que no tienes En tu idioma materno ¿No? Era Huidobro Que decía Siempre habría que escribir Un idioma Que no sea materno Para justamente Poder Deshacer Toda ¿Sabes? El idioma materno Está pegado La ideología Va más allá Del idioma ¿No? Evidentemente Pero Hay cosas así Que Trabas en el idioma Que utilizaba mi mamá Para Que Que después Claro Con la lectura Se supone Que se les hace Entonces no Tiene que ver Con Que tiene que ver Con la lectura ¿No? Que tiene que ver Con la lectura Que uno Si lees más En castellano La variedad De los poetas Que has leído También ¿No? Digo Que se te meten Eh Como recuerdos En la cabeza Uno recuerda Versos Recuerda Personajes Recuerda Historia Recuerda Ese poeta Es que es un mundo Efectivamente ¿No? Es un mundo Ahí que Bueno Muy bien Sí Genial Queda para el cuarto Ok Bueno Seguimos el próximo día Muchas gracias A todas Gracias Y seguimos Gracias Y seguimos En próximo número Muy Chao Hasta la próxima Gracias Y seguimos Gracias.